Atleta enigmático esta semana y contanos en qué andas, cómo arrancás tu sábado. Arrancó el fin de semana 11-68-61-104-3 y Sofía María Martínez nos va a contar todas las novedades del mundo de Boca. Exactamente, sí, porque hay actividad, hay fechas, se está jugando la Liga Profesional que ya tiene un campeón, recordemos River Plate, pero se siguen jugando cosas importantes que tienen que ver con la clasificación a las copas, no, porque hay clubes como Racing, como Lanús, como Independiente, como Boca, entre otros, que se juegan todo, Boca, por ejemplo, hoy, 17 horas, va a contar Senal de visitante y se juega su ingreso a la Libertadores, un Boca que va a jugar la final de la Copa Argentina frente a Talleres, que le ganó a Godoy Cruz, y esa final se va a jugar el miércoles a la noche en Santiago del Estero. Bueno, sabemos que un título es importante, de hecho creo que es lo más importante que tiene Boca en el semestre, ganar, ser campeón, nada de cómo ser campeón, pero el acceso a la Copa que te da el próximo partido, que es hoy a las 5 de la tarde frente a Arsenal, es como una final también. Es por ahí la ventaja que tiene Boca, que tiene varias chances de entrar a la Copa, porque ponerle que por alguna razón no entre, pierda los próximos partidos del campeonato, todavía ganando la Copa Argentina, que va a jugar contra Talleres, entra a la Copa Libertadores, ¿no? Sí, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Sabés por qué te digo así? Porque Boca necesita ganar hoy. Necesita clasificarse hoy. Sobre todo por lo que está sucediendo, puertas adentro. Claro. No, sabemos que son tiempos en los que Bataglia no está del todo cómodo. El hecho que se dio durante esta semana, esta intoxicación, entre comillas, de algunos jugadores que se supo que no fue tal, hablo de Zambrano, de Cardona y de Villa. Sí. Entonces, necesita tener paz. ¿Cómo consigue esa paz? Clasificándola a la Libertadores. Hoy, 5 de la tarde, frente a Arsenal, jugando de visitante. ¿Va a utilizar o no va a utilizar Bataglia a los jugadores intoxicados? Esa es la gran duda. Bueno, lo que pareciera ser es que sí, los va a utilizar, tanto Cardona como Villa. O sea, serían del ingreso, Zambrano no. La saga, de hecho, estaría conformada por Rojo y por Izquierdos. Izquierdos que ya puede volver a ser parte del once, después de cumplir con la sanción por haber sido expulsado frente a Independiente. Así que las novedades de Boca tienen que ver con eso. La necesidad de ganar esta tarde frente a Arsenal, de clasificarse en la Copa y el miércoles ir por el título, de la Copa Argentina frente a Talleres de Córdoba. Y además ir con otra tranquilidad, ¿no? O sea, con saber que no dependés de un solo partido, ¿no? Sin dudas va por ahí. Además, otra de las noticias que hicieron ruido en Boca durante esta semana, hablamos hace unos días del tema Paolo Guerrero, que Boca estaría interesado en Paolo Guerrero. Bueno, surgió otro nombre, también de un peruano en las últimas horas, que tiene que ver con Cristian Cueva. Es un jugador que está jugando en el fútbol de Arabia Saudita, dicho por Gareca, un jugador muy habilidoso, muy talentoso. Pero, déjame decirte, también ha tenido sus problemas de conducta. Y no sé si es lo que Boca necesita. Sí, totalmente. Bueno, total, o sea, Boca en los últimos tiempos tiene ese problema por ahí, ¿no? Jugadores, vos sabés mi debilidad por Cardona, que para mí es un crack y yo lo pondría en absolutamente todos los partidos que juega, pero es un tipo que demostró que, por lo menos, si querés en la parte más profesional, a veces como que... En lo extrafutbolístico, lo que sucede afuera de la cancha muchas veces, no es ese jugador ideal o cumplidor que quizá Boca para mí en este momento también requiere. Algunas de las cosas que tenés que saber, porque ya se está hablando del mercado de pases, está por finalizar el año y se empiezan a hablar de los pases que se renuevan, de los que no y las posibles contrataciones, como decíamos recién, del peruano Cristian Cueva. Bueno, Edwin Cardona es un jugador que está préstamo en Boca, posiblemente no renueve, por estas cuestiones que estamos hablando, y también porque había una intención de que había que comprarle el pase y es raro que Boca en estas condiciones lo haga. Sebastián Villa es otro de los jugadores que posiblemente se les busque un mejor destino, una oferta que pueda llegar a venir al club, ser vista con buenos ojos. Carlos Zambrano, otro de los jugadores también, teniendo en cuenta que tampoco es titular. Cristian Pavón, jugador que vino jugando y acumulando más minutos en los últimos tiempos. Y Cristian Medina que, si bien se espera que sea titular esta tarde, también perdió un poco el lugar y hay clubes europeos que lo pueden venir a buscar. La verdad que es un jugador que es muy vendible, así que también son algunos jugadores que se pueden llegar a ir. Uno de esos jugadores que cuando surgió, digamos, era quizás una de las joyas que Boca podía presentar, ¿no? Como en el futuro. Como Varela. Sí, totalmente. La NBA, ¿no? Exacto. Medina, Varela y Almendra. Sí, y a veces yo pienso, viste, en esos clubes tan grandes, la necesidad de traer refuerzos o de traer jugadores que realmente rindan enseguida, que se puedan poner la camiseta de Boca y rindan enseguida. A veces, la de Boca, la de River, digamos, los clubes grandes, digo, ¿no? A veces tapa un poco el gran laburo que hacen las inferiores. Bueno, eso fue algo que no sucedió en el último tiempo en Boca. Claro, como decías vos, las inferiores tuvieron mucho lugar. De hecho, déjame decir algo, la reserva de Boca está jugando hoy, a partir de las 9 de la mañana, contra Arsenal, claro. Y si ganas al campeón, la reserva de Boca. Así que estaremos atentos en lo que suceda con el partido, porque vamos a estar al aire, 9 de la mañana, así que vamos a ir contando ese resultado también. Y eso tiene que ver con Bataglia, ¿pensás? ¿La rezanó? No, no, o sea, que Bataglia haya promocionado a los jugadores. No, tiene que ver para mí con una mirada del consejo y también por una gestión del plantel y de los jugadores que se fueron yendo y que tuviste que sacar de ahí, meter mano en inferiores. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué novedades de River, del campeón? Y bueno, en River todo es lindo ahora, ¿no? Cuando salís campeón y cuando tenés un equipo con el rendimiento que tuvo River, que realmente fue espectacular, todo es lindo. Entonces empiezan a hablar de cosas que por ahí en otro momento no hubiesen tenido tanta importancia. De jugadores que vienen, para mí, hoy, hasta que no se tome la determinación de qué va a suceder con Gallardo, todas especulaciones. Se habla de Teo Gutiérrez, se habla de Juanfer Quintero, se habla de un montón de jugadores que fueron grandes jugadores en River, pero que hasta que Gallardo no decida si vuelve o no, si sigue o no, si se va de River o no. Pero además, conociendo cómo es Gallardo, si vos sos dirigente de River, ¿vas a tomar una decisión de traer un jugador sin saber si Gallardo lo quiere o no, sin saber si Gallardo sigue o no? Me parece que no. Entonces, bueno, son todas especulaciones que suceden, a lo mejor, cuando necesitas mucha información, de un equipo que da todas buenas noticias. River va a recibir el domingo 21 a 30 a Defensa y Justicia, va a ser otro festejo gigante en el Monumental. Además, va a ser el último partido como local de algunos jugadores. Como el caso de Leo Poncio. El caso de Poncio, que probablemente sea titular, además. Probablemente de Marcelo Gallardo, no se sabe. Pero son todas especulaciones que se pueden dar, pueden suceder. Totalmente. A ver, yo creo que si yo fuese hincha de River y si tengo que ir a la cancha, iría a tratar de vivir una fiesta, de despedir a Marcelo. Yo creo que va a ser una ovación permanente para Gallardo. Por favor, no te vayas. Va a ser una ovación permanente para Poncio, que seguramente va a jugar de titular, porque Rollacer no pudo volver a las prácticas. La verdad es que el desgarro que tuvo fue en la fecha 20, y le está costando mucho a un jugador, otra de los jugadores que bancó Gallardo y que realmente le rindió. Pero, entonces, a ver, yo creo que va a ser un día de festejo, que va a ser un día de muchas ovaciones. Repito, Gallardo y Poncio seguramente. Y, a ver, va a ser la despedida, si querés, de un ciclo realmente muy exitoso. Después Gallardo por ahí sigue, ¿no? O sea, pero, digamos, creo que el hincha de River va a ser eso. Si Gallardo sigue, no termina ningún ciclo. No, por supuesto. Pero, a ver, si yo fuese hincha de River, lo tomaría como una despedida. Si después sigue, es espectacular. O sea, vayamos a festejar. No, no, no soy. Pero yo trataría de tomarlo así, ¿no? Me parece que es muy importante. River probablemente vuelva con Armani, con Rojas, con Pablo Díaz, otro de los jugadores que tuvo muchas lesiones y que Gallardo bancó mucho, con Héctor Martínez, con Milton Cascos, con Santiago Simón. Acá es lo que hablábamos antes. Poncio juega su último partido o juega su culini. Yo creo que en un partido en el cual no tenés absolutamente nada, porque River ya demostró, y ya es campeón, sería una pena dejar pasar la oportunidad de hacer una gran despedida a el bueno de Poncio. Enzo Fernández, Agustín Palavechino, otro jugador que la rompió en todo el campeonato, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y que también fue una apuesta fuerte de Gallardo. Sí, creo que tuvo su periodo de adaptación y el logro de Gallardo fue esperarlo hasta que termine convirtiéndose en lo que él sabía que era. Exactamente. Y darle la confianza para que eso pase. Que es otra de las virtudes y las habilidades de Gallardo, ¿no? Ver esa clase de jugadores que decís, y bueno, se veía que era un crack, pero una cosa es ser un crack y otra cosa es venir a River, ponerte la camiseta de River con todo el peso que eso implica y rendir. Julián Álvarez y Brian Romero. Julián Álvarez, el jugador más importante de por lo menos del último año en River. Del fútbol argentino. Sí, en River ni va a hablar. Y en el fútbol argentino también, me parece, ¿no? Exactamente, sin dudas. Amigos, esa fue la información de River y Boca. Una cosa más de River. Vale. Va a estrenar una estatua de Marcelo Gallardo la semana que viene, probablemente si llegan, de 7 metros. Una locura. Terrible. Que se está armando y que se va a presentar seguramente la semana que viene. Buen tributo de los hinchas de River a Marcelo Gallardo, más que merecido. Totalmente. Tengo una más de River, que me olvidé. Perdón. Se confirmó que River y Colón van a jugar la final del torneo de campeones. Torneo que enfrenta a los dos campeones en los últimos torneos. El 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Madre de Ciudades. El Madre de Ciudades, correcto. En Santiago del Estero. Un lindísimo estadio, ¿no? Exactamente. Uf, cuánta información. Ahora, vamos a seguir.